Música Buenos días, estamos en un barrio cerrado en la zona norte del Gran Buenos Aires instalando pinches antiaves en la estructura de madera de un techo de tejas francesas pueden verse ahí en ese espacio que hay entre el cabio y el machimbre se posaban las aves ensuciando la galería y haciendo ruidos molestos que impedían dormir fíjense que esta es la acumulación de guano de una noche imagínense lo que es tener en este caso 6 cabios con 2 o 3 palomas todas las noches estamos hablando de unas 15 palomas haciendo ruido toda la noche es realmente insufrible para más información sobre ahuyentamiento, venta y también instalación de productos para el control profesional de aves Música Música Música